Dile, Pe, ¿cómo es la vaina? ¡Este tío no sigue con esa vaina! ¿Qué pasa? ¿Me estás haciendo ojo a mi compadre? ¿Qué te pasa? ¡Sobrino, regresa! ¿Qué pasa más, no? A ver, a ver. A ver, levanta las alicias. ¡Ah, eso, bebé! Esa especie de mano, estás como de la cara. ¡Bravo, bebé! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá, bebé! El calor que hace que estás bravo, eh. Tú primero, dale. Viejo, tienes razón. No me debo dejar fin... Fernanda ya nos contó. ¿Qué tienes en la cabeza, Joel? ¿Qué? ¿Qué? No me mires así. No me dejaste otra opción. Te fuiste corriendo. No, no, no. Así no se vale, ya. Así encarga un montón. Tampoco espe. A ver, ¿qué les has dicho? Que has estado pachamanqueándote de una batalla. ¡Ah! ¿Qué es eso, Joel? Por favor, hijo, eres un hombre casado. ¡Respeta a tu esposa! ¿Ya ves? ¿Ya ves que no estoy loca? ¿Cuál pachamanqueando, eh? ¿Qué hice pachamanqueo? Era la novia del Jeremy. Estábamos grabando el video nada más ahí, para la empresa. ¡Ay, Joel! Ya no estás para esas cosas. ¿Ya ves? ¿Ya ves que ya no estás para esas cosas, Joel? ¿Te crees muy gerente, no? Pues déjame decirte una cosa. Esos bailecitos ridículos, lo único que hacen es dañar tu imagen. ¿Cuál imagen no hay? ¿Cuál imagen? ¿Y los políticos? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuando están en elecciones? Ah, los alcaldes, los presidentes, los congresistas, todos se ponen a bailar y toda la nota y qué cosa. ¿Quién le dice algo? ¡Ay, hasta peor, por Dios! Bueno, Joel, tu mamá, tu tía Ter y yo estamos de acuerdo en que ya es hora de que busques un trabajo más digno. Bueno, yo di mi opinión, pero creo que es algo que deberían resolver como pareja. Pero, señora Charo, usted es la jefa de esta casa, imponga su autoridad. Fernanda, me estás confundiendo con tu nona. Esta casa cada uno se encarga de su vida. Toma. ¿Qué? Tampoco abuses, ¿ah? Ya. A ver. Esta parejita se tiene que ir a conversar a su cuarto. ¿Ya? Arregla su problema. Arregle sus problemas. Tienen un departamento de casados, deberían vivir allá. ¡Ya ves! ¡Ya ves! Ay, Dios. Es que este chico nunca va a cambiar. Ay, me olvidé de decirle a Fernanda que los mal... Claro, ¿no? Tú tienes el trabajo perfecto. Pero yo, yo soy el sostén de esta familia. ¿Ya? ¿Por qué no te gusta mi trabajo? ¿Tengo que dejar mi moto? Joel, entiende. Ya no estamos para videíto ni para payasadas. Por Dios. Ya estamos grandes. Madura, por Dios. Oye, te estoy hablando. ¡Escúchame! Eh, Joel... ¡Estamos conversando! Eh, eh, eh. Tampoco le dices a mi abuelo. Perdón. Perdón. Lo siento, lo siento. No, más bien, discúlpenme a mí. Solo quería saber cómo estaba. Disculpe. Ya. Ay, Joel, ¿qué nos está pasando? Tranquila, ya. Esto va a pasar. No, es esta casa, Joel. Es esta casa. Dale con lo mismo, dale. Mira, no me lo tomes a mal, mi amor. Yo me llevo muy bien con tu familia. Pero aquí vivimos todos juntos, apiñados, uno al lado del otro, usando el mismo baño. Joel, por Dios, me estoy volviendo loca. Ya, ya. Es cuestión de tiempo. Ya te vas a acostumbrar. No, no me voy a acostumbrar nunca. Esta no es la solución, Joel. Entonces, ¿cuál, cuál? Tú ya sabes perfectamente lo que tenemos que hacer, Joel. Mi amor, mi vieja se muere. Yo me muero. Yo me estoy muriendo. Me estoy quedando sin aire, Joel. Me estoy asfixiando. Esta casa saca lo peor de mí. ¿No entiendes? Ay, ¿qué acaso se puede tener un poco de privacidad aquí? A ver, tranquila, criatura del señor. Solamente vine a contarles que tu familia llegó de viaje. Ay, mi nona. Mi nono. Ya llegaron. Ay, no, ¿qué pasó? Gracias, Terry, gracias. Ey. ¿Tú no vas con ella? No, ¿para qué? Déjala que se airee. La, 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 la. Mira qué lindos los vestidos que te traje, Fernandita. Mira este. Mamá, están lindos, pero son vestidos de quinceañera. ¿Y qué querías que hagas? Si eran los únicos que habían de tu talla. Ay, Fernandita. Ay, nona. Ay, qué alegría verte. ¿Cómo estás? ¿Voy bien? Puedes dormir, hijita. Te alimentan bien. Nona, ¿puedes dejar de ver a los González como una tribu de nómades? También te traje esto. Ay, las vitaminas que te pedí, mamá. Gracias por acordarte. Ay, es mucho mejor. Míralas. Y quiero que empieces a tomar una en este instante, Fernandita. Mamá, yo sí quiero tener hijos con Joel. Yo no quiero nietos pececitos. Isabela, cuando Fernandita lo decida, tendrán los hijos que quieran tener. Y los vamos a querer mucho. Gracias, nona. Pero no hay apuro, ¿verdad? No, tranquila. No te preocupes. Bueno, voy a saludar a Nicolás. ¿Está en su cuarto? Hay algo que tengo que contarte. Ay, Nicolás no debió hacer eso. Debió venir con la bebé. Yo sé que mi hermano ya no es el mismo de antes. En realidad el accidente nos afectó a todos. Ay, fue horrible. Pobre mi hermanito. Bueno, pero tiene que entender que la vida continúa. Y de que tiene que salir adelante por Nelly Francesca. Aunque pensándolo bien, puede que Nicolás tenga razón. Viajar con todas las familias debe ser bastante estresante. Además, ella tiene a todos los médicos para que le hagan todos los exámenes que necesita y ve realmente qué se puede hacer. Claro. Qué diferente está todo. ¿No sabes tocar la puerta? ¿Qué hace en mi cuarto? Ay, por favor. Oye, pero ¿qué te ha creído, Monsefón Igualada? Usted ya no vive en la casa y la nona me dio este dormitorio para mí. ¿La nona? Ay, por Dios. No te creo, Monserrat. Ay, por favor. No complique las cosas. Y yo necesito mi privacidad. Así que hágame el favor, ¿sí? ¡Nona! ¡Nona! ¡Ay, pero no grites! ¡Nona! 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 ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Por qué esos gritos? ¡Nona, despide a Monserrat! No solo se metió en mi ducha a bañarse, sino que ahora pretende quedarse en mi dormitorio. Te tengo noticias, Fernandita. ¿Le diste mi cuarto? Ay, por favor, baje la voz. Es que me tengo que desestresar del viaje. No podrían hablar en el pasillo. No le di tu cuarto. Este será el cuarto de Francesquita. Y Monserrat, como su nana, dormirá al lado. ¡Nona, pero no me puedes hacer eso! ¡Este es y siempre será mi dormitorio! ¡No se lo puede dar! ¡A mí, bisnieta! A ti te di un departamento. ¡Ahí está, pues! ¡Cállate! Fernandita, ¿cuándo te vas a mudar a tu propia casa? Pronto, nona. Ahora estoy bien con los González. También estás que vienes a desestresarte a tu propia cama. Fernandita, yo te quiero mucho, pero por el bien de tu matrimonio ya es hora de que se muden solos. Sí, nona. En eso estamos. Bueno, gracias, nona. Ahora... Joel, creo que ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Quieres un jovelito? ¡Chiquitín! ¡No! ¡No, Joel! Todo el día piensas en chiquitín, ¿no? Pero es que si quieres una Fernandita o un jovelcito tenemos que practicar. Espérate, chiquitín. Joel, todavía falta mucho para tomar esa decisión. ¡Ay! Lo siento, Joel. Pero no aguanto ni un segundo más en esta casa. Fernandita, ¿en qué quedamos? Sí, sí, sí. Yo sé que quedamos a mudarnos después de la misa del año, Joel. Pero la verdad es que no aguanto ni un segundo más en esta casa, Joel. Entiéndeme. Además, las discusiones con la señora reina cada día están peor. ¿Y mi hija qué tiene que ver con eso? La señora Charo, nada, Joel. Nada. Es esta casa. Esta casa te oprime, te aplasta, te sofoca, no te deja progresar. Mira, mira cómo estamos durmiendo. Y ni qué decir de esa colita del baño que cada día odio más, Joel. ¡Te voy a sacar! Por favor. No seas insensible. Mi hija me necesita. Ay, Joel, por el amor de Dios. Pasas más tiempo en la calle que en la casa. Ni siquiera hablas con ella. Pero mi presencia es un apoyo moral porque... Mira, Joel. Yo sé que va a ser muy difícil para la señora Charo. En realidad, para todos superar lo que ha pasado. Pero ya llevamos más de ocho meses viviendo en esta casa. Y yo la veo mucho más recuperada. Mira, además, podemos venir a visitarla todos los días si quieres. Invitarla al departamento. Sacarla a pasear. Ay, estoy hablando en serio. O lo que tú quieras, Joel. Mira, además, estando solos, sin que nadie nos escuche, en nuestra intimidad, no sé, tal vez, quizás, podríamos pensar en la posibilidad de tener una Fernandita con un Joelito. Está bien. Ya me convenciste. ¡Bien! Ay, gracias, mi amor. Gracias. Por eso te amo. Mañana mismo voy a hablar con mi vieja, ¿ya? Ya. Mañana mismo hablo con ella y le digo que en un mes o dos meses nos vamos, ¿ya? ¡Un mes! ¡Un mes o dos! ¡Un mes o dos, Joel! ¡Qué palabra de lo que te he dicho no has entendido! ¡Qué palabra de lo que te he dicho no has entendido! ¡No aguanto más estar en esta casa! ¡No aguanto más estar en esta casa! ¡Me estoy volviendo loca! Ya. Ya. Así no tienen fin. Ya. Ya. ¿Entonces sí? Ya. Nos vemos el fin de semana, ¿eh? ¡Bien! Gracias, mi amor. Por eso te amo. Eres bien comprensivo. Besito, besito. Ya, pero eso sí, este... Yo no voy a tener corazón para... para decírselo. Señora Charo, ¿podemos conversar? Creo que sí, Fernanda, pasa En realidad no es nada importante No, no Esta es la hora en la que más necesito conversar La casa está en silencio O todos están durmiendo O han salido Ven Siéntate Nada más ya me imagino de qué vienes a hablar Joel y sus locuras, ¿verdad? Sí Bueno, no Mire, señora Chávez ¿Has visto las fotos de Nelly y Francesca? No, no las había visto Mira lo preciosa que está aquí La única manera que tengo de sentirme cerca de ella Es mirando su foto todas las noches La extraño demasiado Señora Charo Y mira, mira lo linda que saca Igualita a la mamá Mírala El dolor es grande, Fernanda No va a ser fácil Además Y agradezco muchísimo que Que ustedes estén aquí Su presencia me está ayudando bastante De verdad Y vamos a estar aquí Acompañándola, señora Charo Cuente con eso Gracias Gracias Gracias, Fernandita ¿Viví? Hola, ¿y? Ay, Joel Tu mamá nos necesita No podemos mudarnos todavía Te lo dije, te lo dije Pero tú eres más cerca No podemos mud��고 No podemos mudarnos todavía Yaiteit Gracias por ver el video.